Noticiero El Vigilante En este momento le tendremos información de un ataque armado, para lo cual nuestro reportero le estará brindando la información. Se registró un ataque armado en la colonia El Progreso ubicado en Puerto Barrios y Zaval, hacia dos hombres quienes viajaban en motocicleta. Bomberos voluntarios indican que pese a las técnicas de primeros auxilios no se pudo hacer nada por ambos. Noticiero El Vigilante